Mañana te olvido Si mañana te hagas Me está todo olvido Jamás te olvido No te llevo al destino ¡No se siente como un canto acá! ¡No te llevo al lugar ¡No te llevo al destino! ¡No te llevo al destino! ¡Next, al fin eres pequeña de tu diseño! ¡No te llevo al destino! ¡No te llevo al destino! ¡No te llevo a�� Southern Florida! ¡No te llevo al destino! ¡No te llevo al destino! ¡No te llevo al destino! Salvador, Nicolás, Cuba, Honduras, Colombia, Puerto Rico, México, mi República Dominicana. ¡Más allá! ¡Otra, osrá, osrá! ¡Otra, osrá, osrá! ¡Otra, osrá! ¡Gracias! Can I get a little more comfortable? Can I get a little more comfortable? A little mayor, a little mayor. Put up the string. That's wonderful. Don't get tired, but here we go. The king's about to find the building. Can I hear some boys? The melody. Let's show them how it's done. Let's fucking rock. Let's sing. Let's sing. Let's sing. Let's sing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!